El libro de Deuteronomio, la épica conclusión de la Torá y un aviso a guafiestas, Moisés va a morir. Para poder entender este libro necesitamos recordar la narración hasta este punto. Israel ha escapado de la esclavitud en Egipto. Luego pasan un año en el monte Sinaí. Ahí es donde hicieron el pacto con Dios para obedecer todas estas leyes. Ellos vagan en el desierto por 40 años antes de llegar al río Jordán, que está justo enfrente de la tierra que Dios les prometió. Pero, están listos para entrar. Aquí es donde se inicia el libro de Deuteronomio. Este libro es en realidad un discurso. Moisés habla estas últimas palabras para dar ánimo a la nueva generación de Israel que está a punto de entrar en la tierra. El discurso se divide en tres largas secciones. Moisés comienza la primera parte del discurso con tono sombrío porque está resaltando la resistencia y rebelión de Israel en los últimos 40 años. Eso prepara el resto de la introducción, que es el reto de Moisés a esta nueva generación a ser diferentes de sus padres y responder a la gracia de Dios con amor y obediencia. Él les recuerda los diez mandamientos como el fundamento del pacto y luego les da esta famosa frase. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En la tradición judía, esto se conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en la frase es Shema Israel. Esta se convirtió en una oración muy importante del judaísmo que se pronunciaba dos veces al día. Enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios, el único Dios verdadero que los amó y los rescató de la esclavitud. Están a punto de entrar en una tierra donde los habitantes están adorando a muchos otros dioses. Moisés piensa que la lealtad al Señor su Dios es el único camino a la vida. Nota estas palabras claves en el Shema, escucha y ama. Encontrarás estas palabras por todos lados en la introducción de este discurso. La palabra escucha en hebreo significa más que solo dejar entrar ondas sonoras en tus oídos. Incluye la idea de responder a lo que oyes. Para Israel, esto significa responder a la gracia de Dios, obedeciendo las leyes del pacto. Escuchar siempre está seguido de amar. Sí, el amor es la verdadera motivación para obedecer las leyes. Israel no obedecerá sin amor y ellos no aman verdaderamente si no obedecen. A lo largo de todo el libro hay una fuerte conexión entre amar y escuchar. Moisés les dice que si escuchan y aman, cumplirán su llamado original como la familia de Abraham, para mostrar a todas las naciones la sabiduría y la justicia de Dios y así convertirse en bendición para todas ellas. La segunda gran sección de Deuteronomio es un conjunto grande de leyes y mandamientos. Es ahí de donde viene el nombre del libro. Deuteronomio significa una segunda ley. Esto es porque ya hemos escuchado con anterioridad muchas de estas leyes. De hecho, en la primera oración del libro se nos dice que Moisés está explicando o aclarando leyes. Está repitiendo y expandiendo las leyes, haciéndolas relevantes para esta nueva generación. Hay leyes sobre cómo Israel debe adorar a Dios, leyes sobre su estructura de liderazgo, leyes sobre la justicia social y luego más leyes sobre su adoración. Ahora, después de todas estas leyes, Moisés advierte a Israel sobre las consecuencias de su obediencia o desobediencia, o en sus propias palabras, la bendición o la maldición. Si ellos escuchan y aman, experimentarán bendición y abundancia en la tierra. Si no lo hacen, habrá hambre y plagas y serán forzados a salir de su tierra hacia el exilio. Eso nos lleva a la sección final de su discurso. Aquí Moisés dice, Hoy pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojan la vida. Pero luego las cosas se ponen muy interesantes. Después de 40 años con estas personas, Moisés sabe que ellos no van a obedecer. Predice el fracaso del pueblo y aún su futuro exilio fuera de la tierra prometida. Él se enfoca en lo que piensa que es la verdadera causa del problema. Tienen corazones duros y egoístas. Es como si Israel fuera incapaz de verdaderamente amar a Dios para así obedecerle. Pero este problema no es exclusivo de Israel. Sí. En realidad, cuando Moisés usa este lenguaje de bendición y maldición, está uniendo la historia de Israel con la historia de toda la humanidad en Génesis 1 al 3. Adán y Eva fueron bendecidos por Dios, igual que Israel, y se les dio la opción de confiar y obedecer a Dios, igual que a Israel. Luego se revelaron y trajeron maldición sobre la tierra, tal como Moisés sabe que Israel hará. Estas historias tratan sobre el duro corazón de Israel, pero en realidad son una ventana para ver la condición universal de la raza humana. Pero Moisés no pierde por completo la esperanza. Así es. Él dice que, de alguna manera, al final del exilio de Israel, Dios promete transformar sus corazones para que algún día puedan realmente escuchar y amar. En los capítulos finales, Josué es designado como el nuevo líder de Israel. Y luego Moisés toma toda la ley de Israel. La que acaba de predecir que Israel va a violar. Así es. La pone dentro del arca del pacto. Luego Moisés sube a la cima de una montaña para poder ver la tierra prometida desde lejos. Luego muere. Y así es como termina la Torah. Que es un lugar extraño para terminar la historia. Justo ahí, en el punto culminante. ¿Obedecerán la ley y vivirán fielmente en la tierra o no? La historia continúa justamente con Josué, el siguiente libro de la Biblia. Pero este es el final de la Torah y ha sido finalizada ahí por una razón. La Torah está escrita para aquellos que están fuera de la tierra o quienes todavía están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todo el mundo. Ahora, mientras cada generación lea la Torah, serán llamados a anhelar lo que Moisés anheló. Un nuevo corazón transformado, el cual algún día podrá verdaderamente escuchar y amar.